Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, arrolladitos de berenjenas y tofu. Ingredientes. Un trozo mediano de tofu blando. Una berenjena. Aceite de oliva. Miel de caña. Sal marina. Pimienta negra. Hojas de menta. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.